¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema amor, envidia y celos. Estas emociones humanas son perfectamente aceptables, aunque por largo tiempo perseguidas en la literatura y en las religiones, haciendo incluso de la envidia un pecado capital, y donde también en muchas tradiciones espirituales se considera a la envidia, a los celos, una condición donde los humanos perdemos capacidad de discernimiento. Mientras que Aristóteles le llamaba a la envidia una de las emociones más vergonzosas y más viles que sería difícil aceptar que uno tiene, por ejemplo, envidia. Es bastante común escuchar en Shakespeare este monstruo verde que es la personificación de los celos que lleva a las personas, dicho de una forma general, a cometer crímenes de pasión. Así que, ¿qué es esto de amor, envidia y celos? Primero que nada, se vuelve sumamente importante entender que cuando hablamos de amor, las personas, las culturas y en diferentes momentos, tanto históricos como también de la madurez de cada persona, el amor significa diferentes cosas. También los griegos diferenciaban entre distintos tipos de amor, que no vamos a entrar ahora en detalle. Lo que se vuelve relevante es que cuando hablamos de este amor de pareja, este amor pasional, este amor erótico, este amor íntimo, este amor de pertenencia, este amor romántico que captura la imaginación en la actualidad de millones de personas, desde donde no sabemos si el amor es genitalidad, únicamente erotismo, que el otro me satisfaga e idealmente yo también satisfaga a la otra persona, o que me escuche, o que me entienda, o que tengamos un proyecto de vida, o que me sea fiel, o que no lo sea bajo un acuerdo poliamoroso, como quiera que fuere. El amor es algo que, independientemente de cómo lo definamos, va en las raíces de nuestra estructura psíquica, ya que lo que podemos entender como amor desde un inconsciente profundo, es la conexión a la vida, es la pertenencia, particularmente cuando los seres humanos nos encontrábamos indefensos, y acá me refiero, la indefensión en el vientre materno, desde donde, como embriones humanos, eventualmente bebés humanos, teníamos una dependencia consciente o inconsciente, que ciertamente es una inconsciencia implícita, y que, por otro lado, ese amor, básicamente significaba o significaría nuestra sobrevivencia, y dentro de esta sobrevivencia también viene la experiencia de cuidado, la experiencia de alimentación, aquí a través de la placenta, ¿verdad? Este bebé humano come, este bebé humano idealmente se siente protegido, se siente aceptado, porque ese amor, ese eros, está conectado a la vida, está conectado a, fundamentalmente, su bienestar, su cohesión, su pertenencia. De tal manera que, en una estructura psíquica sana, digamos, los humanos comprendemos el amor ya no como un concepto sociológico, histórico, o meramente relacional, desde una perspectiva teórica, sino que, desde una, llamémosle, masa, un campo de pertenencia fundamental, desde donde ese amor lleva consigo la vida, esa pertenencia nos lleva a comer, nos lleva a sentirnos abrazados por la existencia, y con la anuencia de seguir vivos. De tal manera que, aunque ciertamente dejemos la placenta, dejemos el vientre materno, dejemos de tomar incluso oxígeno por medio del cordón umbilical, y que una vez que nacemos, en ese momento damos nuestro primer aliento, nuestra primera respiración, y allí comienza un proceso endocrino, cardiovascular, y, en este contexto, eminentemente cognitivo, emocional, desde donde comenzamos a hacer sentido de ese amor. Comenzamos a tener esa necesidad biológica, fisiológica, pero también simbólica, emocional, de esto que, en muchas instancias, Melanie Klein le llamaría el pecho bueno, y este pecho bueno es el que amamanta cuando uno tiene hambre. Este pecho bueno, digamos, figurativamente, es el que también nos carga cuando necesitamos un abrazo, necesitamos contención, tenemos frío, dolor de cabeza, de tal manera que hay, de acuerdo a esta hipótesis, hay una conexión a la vida a través del amor y la misma energía sexual que no la voy a reducir únicamente a feromonas, oxitocina, endorfinas, dopaminas, pero también en lo simbólico, también en lo emotivo, los seres humanos tenemos una fundamental pertenencia a la vida y por tanto, diríamos en esta hipótesis, al amor. Y desde esta perspectiva, entramos en un proceso desde donde el amor muy a menudo no es suficiente o es excesivo desde donde comenzamos a tener trastornos o de alguna manera pudiéramos llamarle traumas. Trauma de el griego significa herida y esta herida emocional es algo a lo cual como humanos nos vamos adaptando o como respuesta adaptativa nos desconectamos de ese dolor de pertenencia de ese de esa separación que se llamaría en el psicoanálisis el narcisismo primario desde donde tenemos que ir psíquica mentalmente evolucionando sin embargo entramos también en el ámbito de las emociones y desde la perspectiva emocional cuando hablamos de la psicología budista también el amor aquí lo llaman maitri amor bondadoso es lo que conecta este primer momento de la conexión de una madre a una hija a un hijo y esta conexión que ocupa varios capítulos de libros formativos de budismo como por ejemplo el precioso ornamento de liberación de Gampopa siglo XII las preciosas palabras de mi maestro de Zapatero Rinpoche siglo XIX e incluso el gran camino gradual el Lam Rim Chenmo de el eminente Jetson Kappa siglo XV hablan de ese importante contacto amoroso el vínculo materno hacia su bebé y que no nada más implica llevarle en el vientre cierto tiempo o alimentar las primeras semanas como más bien un acompañamiento de presentación de instrucción del mundo que idealmente se debe hacer con paciencia con cuidado y donde lleva allí también un elemento de pertenencia así que desde una perspectiva general psicológica y también desde la psicología budista podríamos aquí tocar la hipótesis de que nuestro arraigo al amor es un arraigo a la vida y que desde este arraigo surge esta conexión llamada también eros el eros es esta pulsión de vida esto que nos lleva hacia adelante nos impulsa no nada más de manera biológica también nos impulsa de manera cognitiva y emocional ahora que hay de la envidia que hay de los celos cuando hablamos acá de la envidia y los celos son son kleshas diría la psicología budista emociones aflictivas o emociones destructivas como le quieran llamar y estas emociones que en apariencia pudieran ser las mismas en realidad son distintas primero que nada me gustaría abordar la idea que cuando se habla de emociones aflictivas o destructivas kleshas es algo que es una energía quilesa se dice en el idioma pali es algo que agita o perturba la mente por lo tanto la distorsiona y luego la cubre llevándolo a un estado cognitivo de no darse cuenta lo voy a ejemplificar cuántas veces ya se ha conocido suyos o más honestamente ustedes mismas ustedes mismos han estado en un ataque de celos que de pronto meramente surgió en su mente se hicieron historias y de pronto les llevó incluso a confrontar a alguien cuando eso eminentemente ocurrió en ustedes bueno es un ejemplo de una emoción que perturba y que además obstruye nuestra comprensión de la situación así que habiendo aclarado que es un klesha que es una emoción aflictiva en este caso dimos el ejemplo de los celos vamos a distinguir entre envidia y entre celos la envidia está caracterizada por un deseo extremo acerca de las cualidades las posesiones o las experiencias de alguien en este contexto este deseo extremo que nos lleva como común denominador tanto en envidia como en los celos a un un sentimiento implícito de carencia un sentimiento implícito de incapacidad o de des vamos a decir estar desarticulados para lidiar con esta emoción en particular mientras que la envidia es algo tú tienes algo que a mí me pertenece tú eres feliz y yo no soy feliz tú tienes ese objeto material tú tienes esa fama reconocimiento social tú tienes esa pareja tú tienes esa familia y es como un deseo pero es un deseo basado desde la desapropiación basado desde la incapacidad basado desde la carencia así que nos molestaría que esa persona tenga esa cualidad tenga ese cuerpo tenga esos bienes tenga esas características y de manera similar basado en un sentimiento de carencia en un sentimiento de incapacidad los celos mientras que el primero envidia tiene que ver con un profundo deseo los celos tienen que ver con una profunda agresión o ira porque porque es una respuesta adaptativa ante la posibilidad de perder una condición perder una relación perder una cualidad de tal manera que mientras en los celos podemos ver una expresión de territorialidad en la envidia es una expresión de deseo de territorio deseo de pertenencia deseo de tener algo y en la cultura actual se confunden estas dos emociones mientras que la envidia puede llevarnos a voy a usar unas frases para tratar de acotar esta emoción mientras que la envidia se escucharía como inconscientemente dicho esa persona tiene algo que a mi me pertenece o dicho de otra forma esa persona no merece lo que tiene yo si lo merezco esta persona no tiene clase y mira que feliz se le ve esta persona si es cierto tiene un poco de talento o es un poco atractiva sin embargo carece de esto esto y aquello es dicho desde una perspectiva kleiniana esa persona personas países familias o como fuere tienen algo que yo que yo no he recibido que me merezco y que porque mi inteligencia es mayor a la de ellas o ellos sé que soy merecedor de esto que ellos tienen por lo tanto si no se los puedo quitar al menos voy a arruinar lo que tienen como lo puedo hacer confrontándolos físicamente confrontándoles verbalmente difamándoles o simplemente en un estado de digamoslo descalificación del otro ahora es importante entender que también en una relación de pareja de allí la conexión amor envidia y celos podemos llegar a sentir envidia hacia nuestra pareja que no es lo mismo que el sentimiento de celos y ahí se va a ser un poco más evidente pero apenas ahora mismo estamos desglosando estas emociones así que de esta envidia que es un deseo intenso basado en un sentimiento de carencia los celos por otro lado es un estado de ira un estado de agresión desde donde la sola posibilidad o idea de perder tu territorio la sola idea de perder entre comillas por supuesto lo digo lo que consideras tu posesión en este sentido tu pareja o tu situación te lleva a un estado de destructividad a un estado de ira un estado de confrontación y en esa confrontación puede ser a la pareja misma o puede ser a la tercera o cuarta o quinta persona depende con quien se esté o presunta tercera persona que también en la celotipia pueden haber ya trastornos la celotipia pudiéramos decir es la versión patológica de los celos a lo que no me voy a enfocar en esta entrega como más bien voy a hablar de estas emociones en relación a lo que llamamos o comprendemos como amor de tal suerte que celos no es algo que desees es algo que ya presupones tener pero queda también como común denominador de estas dos emociones este sentimiento de carencia este sentimiento de no merecimiento y fundamentalmente frustración ¿por qué? porque en los celos en estos despliegues de agresión de enojo también hay miedo hay un profundo miedo a perder en este caso a tu pareja hay un una profunda inseguridad y temor a la humillación por ejemplo si esta persona se va me van a humillar van a pensar que no valgo o dicho de otra manera se va a hacer evidente lo que temía que pudieran descubrir que yo no valgo que no soy una persona valiosa y que por eso me van a dejar así que tengo que tener controlada a mi pareja ¿dónde estás? envíame tu ubicación ¿por qué te ves tan nerviosa o nervioso cuando llegas? ¿por qué ves a esa persona de esta forma? ¿por qué le hablas distinto? de tal manera que esta digamos persona en el ejemplo que experimenta envidia y o celos tiene como base este sentimiento de carencia esta sensación de no merecimiento puede cargar con culpa puede cargar con una vergüenza tóxica y la razón también por la cual muy a menudo nos referimos a los primeros días semanas y meses o años de vida como humanos como cruciales para la construcción de una estructura cognitiva y emocional sana es porque es allí donde comenzamos a crear estas conexiones y estos vínculos que pueden ser adaptativos o mal adaptativos dicho todo esto cuando hablamos de esta relación de pertenencia ciertamente todos podríamos tener sentimientos de culpa sentimientos de vergüenza tóxica en ocasiones no sentirnos suficiente por lo cual es bastante común que nos encontremos compitiendo con nuestra pareja y esto también puede tener un trasfondo por ejemplo cuando se le pregunta a las personas oiga y si usted descubriera que alguno de sus padres cuando vivían con ellos tenía o tendría preferencia por alguna o alguno de sus hermanos usted que sentiría a veces es evidente que los padres tomen favoritismos y es allí donde esta persona puede desarrollar también un sentimiento de carencia de tal manera que en una situación de pareja es bastante común que de pronto uno o los dos participantes verdad comiencen a compararse mira tú eres esto y yo soy aquello yo soy mejor que tú en esto y en aquello lo cual en lugar de verse como una descalificación del otro o que las cualidades del otro nos descalifiquen deberíamos de hacer sinergia deberíamos de comunicar y decir que interesante que bien que tengas estabilidad que bien que tengas estas capacidades físicas cognitivas estas capacidades técnicas estas capacidades científicas quienquiera que fuere en la relación así que en lugar de ver la comparación que es una cualidad humana como algo negativo allí en la comparación entramos en la posibilidad de la comunicación y cuando hay comunicación constructiva cuando hay diálogo evitamos algo sumamente importante que es la competencia cuantas veces no encontramos a parejas compitiendo constantemente la una con la otra mira lo hice mejor mira tú no sirves para esto yo si lo he logrado y de alguna manera se compite empobreciendo la relación creando las bases de la envidia creando las bases de la descalificación así que cuando no hay una comunicación constructiva cuando no hay una comparación sana porque también en la comparación y en la polaridad es cuando encontramos en el otro algo fascinante si no te enamorarías como pues lastimosamente ocurre con personas que se están mirando al espejo tres cuatro horas al día haciendo ejercicio tomando ya sea pesas o mirándose en los aparatos lo cual pues el ejercicio es sano pero que haces mirándote tres horas también que ya te salieron tus ABS verdad que ya tienes los bíceps o los tríceps más hinchados es cuando la insuficiencia emocional y cognitiva te lleva a pensar que solo te reduces a una apariencia física y es interesante la muy frecuente incapacidad para relacionarse por parte de personas que están todo el tiempo pensando en lo bien que se ven y tres horas al día nada más están obsesionados en qué van a comer que les falta un complemento alimenticio y que ya quieren verse como aquella otra persona y aquella otra persona no los mires somos tú y yo en el espejo bueno como quiera que fue de una comparación constructiva viene una comunicación constructiva y esto evita también un paso sumamente demoledor en las parejas que es la crítica no que no deba haber crítica constructiva precisiones aclaraciones pero cuando es una crítica lastimosa cuando es humillar cuando el otro literal o figurativamente se tropieza criticas a la persona aprovecha sus debilidades en los momentos en los que posiblemente te abrió su corazón su vulnerabilidad es justamente allí desde donde uno critica o dificultades familiares que se yo de la infancia entonces en esa crítica también uno apunta a mira pero es que eres así porque ya me dijiste de cómo es tu mamá o cómo es tu papá o cómo viviste esto o aquello así que la envidia disculpen la envidia por tanto nos lleva a una espiral desde donde el profundo deseo de sobrevivir mentalmente el profundo deseo de pertenecer eventualmente se va a volver una espiral destructiva de comparación de crítica de confrontación y eventualmente de queja y esta queja es cuando uno muy a menudo puede escuchar a personas en un contexto dentro o fuera de la pareja en un contexto de amor o fuera de esta experiencia donde simplemente hablamos desde nuestra desautorización desde nuestra incapacidad de desempoderamiento y decimos yo era feliz pero este infeliz me hizo infeliz perdonen me da sentimiento todo esto de la felicidad y la infelicidad de tal manera que en esta queja decimos yo quería ser feliz yo puse mi mejor esfuerzo pero esa persona me lastimó esa persona no me hizo caso esta persona no estaba para mí no me escuchaba y dentro de esta perspectiva de la envidia podemos ver elementos sanos y elementos patológicos de la misma manera que podemos ver celos sanos y celos patológicos que lo vamos a abordar más adelante en la envidia sana que no es este dicho popular que envidia sana no simplemente que cuando en este contexto de pareja tú puedes negociar la comparación la competencia la crítica la confrontación y finalmente la queja podemos ver como con en la comparación vemos polaridad y enriquecimiento en la competencia podemos sumar podemos también tener una comunicación constructiva en la confrontación podemos expresar nuestros puntos de vista que pueden ser contradictorios y llegar a un entendimiento cualquiera que este sea un entendimiento del respeto de los espacios un entendimiento de los tiempos de cada uno un entendimiento de áreas de mejora que siempre podemos modular el uno para con el otro más cuando se convive o se vive juntos en términos en términos de confrontación es parte de lo mismo un acomodo una pareja ideal una pareja con polaridad una pareja con entusiasmo también tiene que negociar donde sabemos que los conflictos deben de tener un límite me refiero a no cruzar límites en términos de violencia tanto verbal como física pero si pueden ser sumamente acaloradas y esto es por supuesto relevante porque aprendemos también establecer estos límites que los vamos a ver en términos de celos pero finalmente también en términos de queja nos podemos nosotros sentar a negociar y en lugar de quejarse desde la carencia o desde la incapacidad decimos hicimos este compromiso no lo cumpliste y qué te parece si lo negociamos de esta manera o yo no estoy dispuesto a esto entonces tú qué opinas cuál es tu interpretación de esto o aquello pero esta envidia digamos que es natural en términos de descentralizar el narcisismo de darnos cuenta que no somos el centro del universo esto que puede ser muy doloroso y de allí que después de la niñez en la pre y en la adolescencia nos encontremos no únicamente en una crisis identitaria pero también hormonal pero también económica pero también de carencia es justamente desde donde comenzamos a sentir de manera más evidente la polaridad aquí me refiero a la polaridad sexual a la polaridad de pertenencia y es desde donde también podemos ir idealmente madurando y desde esta perspectiva darnos cuenta que las cualidades del otro no nos empobrecen sino que nos enriquecen los aciertos del otro no nos humillan sino por el contrario nos afirman y podemos también regocijarnos por las cualidades del otro y que esta naturaleza distinta del otro se vuelve también algo que va a crear una propiedad emergente aquello que se llama sinergia como el hidrógeno no es agua el oxígeno tampoco es agua ninguno de los dos por sí mismos pueden crear el agua pero dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno de pronto crean el agua y el agua es una propiedad emergente sale algo que ninguno de los dos tenía así que debido al hecho que no podemos encontrar a un pingüino allá afuera digo y esto desde la perspectiva humana que más o menos los veríamos sobre un témpano de hielo iguales alguien exactamente igual a nosotros y que pues ciertamente sería un poco aburrido sin polaridad sin donde pasemos por los mismos procesos psicológicos emocionales económicos en fin el otro es quien nos va a ser o nos va a representar un espejo de complementariedad de enriquecimiento y no de carencia siempre que pensar en las propiedades emergentes y también como se dice en prácticas colaborativas mantener el diálogo no que no haya conflictos a nivel digamos dialéctico siempre hay contradicción uno no es el otro el otro no es uno pero esa polaridad es lo que va o puede crear enriquecimiento o bien empobrecimiento y el empobrecimiento es un empobrecimiento donde ah tú miras mis defectos pues mira ahí te van mis defectos más dos tuyos y vas a ver también lo que te va a pasar o lo que te voy a decir o las consecuencias o de pronto infantilizas a tu pareja y le das castigos etcétera así que en la parte funcional de la envidia cuya base es este deseo intenso podemos hacer de la comparación la competencia la crítica la confrontación y la queja algo de algo constructivo algo de lo cual nos alimentamos cuando los procesos relacionales y aquí los circunscribo a pareja pero puede ser entre padres e hijos etcétera hermanos colegas de trabajo me refiero acá a toda relación humana desde donde ese diálogo constructivo lo debemos de mantener visto desde una contradicción como se dice una contradicción constructiva una contradicción no antagónica sino por el contrario armónica cuando es antagónica perdemos todos por otro lado pasando a los celos también aclarado el hecho que pueden haber una expresión sana de los celos y una expresión vamos a decir mal adaptativa y otra completamente patológica diríamos desde la psicología evolutiva que los celos también en el caso humano tiene que ver con una necesidad de pertenencia de asociación porque la crianza del ser humano es la más delicada la más lenta y la más prolongada de toda la especie animal por lo tanto si se embaraza verdad la mujer y de pronto no hay esta pertenencia y este pensemos hombre varón paleolítico va a buscar otros amoríos y no existe esta asociación se pudiera ver comprometida también la preservación de la especie así que si bien es muy reduccionista esta interpretación de la psicología evolutiva podríamos decir que también los celos tienen que ver con la auto percepción con como hemos argumentado ser suficiente con el que sintamos también que nuestra personalidad nuestra estructura que nosotros mismos tenemos un espacio que tenemos límites que nadie puede cruzar esos límites un poco como menciona Stair Perel hoy en día la idea de transparencia se volvió intimidación y no intimidad la pareja tiene que tener también privacidad o privacidad como le quieran decir donde es en tiempo y en espacio físico donde la pareja puede tener amigas o amigos no únicamente virtuales sino amigas amigos e intereses distintos que no es necesario que comparta con su pareja voy a salir a estudiar esto o aquello voy a tomar un café voy a tomar una cerveza con mis amigas o con mis amigos porque en esta privacidad en esta integridad del espacio es como en este espacio sano de uno mismo puede hacer intersección con el espacio sano del otro pero que pasa si el otro no tiene un una integridad un espacio sano para sí porque porque de pequeño se le transgredía psicológica emocional físicamente por ejemplo no está esta integridad emocional así que de pronto va a sentir que cuando va la pareja a tomarse un café con alguien que le está abandonando ah valen más tus amigos que yo ¿verdad? no entonces ¿por qué vas con ellos si no te quedas conmigo? bueno porque me gusta estar contigo pero también me gusta estar tus amigos no ponlo en la balanza ¿con quién vas a estar? o que tienes nada bueno manipulación narcisista ya luego abordaremos ese tema bueno si de pronto eso se vuelve un espejo para algunos de pronto también es bueno reflexionar en este sentido como argumentamos si la diferencia entre envidia y los celos envidia es deseo obsesivo envidia es agresión disculpen envidia deseo obsesivo celos agresión ambos parten de esta carencia los celos tenemos una territorialidad que desde un punto de vista sano la psique humana tiene que desarrollarlo que cuando llegamos a sentir celos en ocasiones puede ser válido expresar molestia ante tu pareja y decir mira no soy una persona que necesariamente vea las cosas con toda claridad lo que digo no necesariamente es la verdad absoluta sin embargo te quiero preguntar sentí que con tu amiga con tu amigo eras como muy seductor muy seductora me parece que sobrepasaste un poquito el límite en términos de abrazarle mira me parece el nivel de lenguaje que manejas con esa persona se extralimita un poco a una relación de amistad es válido decirlo si es posible también decir mira si realmente quieres estar con otra persona lo podemos negociar lo podemos hablar no tienes que actuar como que abres dos o tres sucursales entonces cuando uno sienta estas emociones volvemos a esta estructura de apertura de comunicación desde donde también se pueda criticar donde se pueda confrontar donde se pueda negociar sin embargo todo esto desde una perspectiva como se dice al menos en teoría en la ley con el beneficio de la duda cuando ya se vuelven celos patológicos es cuando ya hay un dedo que acusa y dice tú estás realmente con esta persona tú eres lo peor pero allí es un reclamo de una niña o un niño que tiene un gran temor a ser abandonado y de ahí se echan a andar mecanismos narcisistas manipuladores por lo tanto si podemos negociar cuando tenemos una sensación de que no se nos dio lugar ahora si bien lo estamos acotando a una relación amorosa también a nivel laboral se puede decir que por ejemplo en una estratificación laboral donde hay directoras directores subdirectoras subdirectores en fin y uno se pudiera encontrar en aquello que se puede llamar un mando medio un mando bajo en esta estratificación profesional y de pronto tú tienes un lugar allí una responsabilidad en el trabajo pero alguien superior a ti te salta te ignora y le da el trabajo a alguien que está acá y no fuiste consultado o consultado siendo que es tu responsabilidad aquí no es de que uno empiece a romper la mesa o a gritar simplemente va uno a hablar mire esto pasa también por mi jurisdicción yo le pido que en esta junta usted no invalide mi trabajo usted agradeció a todo el mundo y no es de que yo quiera tres horas de ovación de pie pero yo también participe en el proyecto así que no es de que estos celos en estricto sentido sean necesariamente malos es defender la integridad de tu espacio que por supuesto puede ser profesional que por supuesto puede ser económico que puede ser amoroso que tiene que ver con la confianza pero es algo que ciertamente debemos y podemos negociar ahora no lo negocies cuando llegues ya con una espada en la mano no llegues mostrando los colmillos no te dejas de cortar las uñas en dos meses para pues que se yo arañar allí a alguien ¿verdad? sino que con cierta molestia puedes entrar en un proceso de negociación incluso de confrontación pero siempre tomando en cuenta que no es la niña o el niño abandonado de nuestra infancia que está reclamando un lugar en un berrinche 50, 40, 30 años después como gusten de tal suerte que cuando ya entramos en lo patológico los celos ya en realidad se vuelve una carencia en donde como niña o niño berrinchudo comenzamos con si esta persona está siendo feliz y se puede volver feliz con la otra entonces la otra persona entonces voy a hacer pedazos a mi pareja o voy a confrontarle o voy a montarle una escena que no existe sino que nada más en mi cabeza verdad pero voy a hacer ese berrinche y esto que se llama crímenes pasionales son en ocasiones tan distorsionados que como pues sabemos en ocasiones la persona celotípica con un trastorno de celos patológico piensa en quitarle la vida o piensa en lastimar o golpear o como fuere a la persona a la o el amante que existe o que imagina que existe o atribuye que ya tienen algo como quiera que fuere así que al destruir esta persona entonces ya mi pareja ahora sí me va a querer porque esta arpía o este oportunista o como fuere ya desapareció y ahora sí me van a querer ahora sí mamá papá me van a cuidar y me van a seguir dando mi lechita van a seguirme quitando el aire de el estómago pegándome en la espalda verdad ahora sí ya voy a ser la luz de los ojos de mi pareja de tal manera que en este sentido un poco para ir cerrando también esta entrega es sentir envidia y celos no es necesariamente negativo hay que mirar hacia un sentimiento de carencia que podemos tener un sentimiento de desarticulación de desautorización de desempoderamiento que pudiéramos sentir hay que mirar el miedo al abandono particularmente en los celos en la envidia hay que disfrutar las cualidades de otros y en la polaridad enriquecernos esto es en las diferencias aprendemos el uno del otro incluso a nivel laboral y que el amor es visto desde esta perspectiva no únicamente un elemento romántico que por supuesto no lo excluye pero tiene que ver con la teoría del vínculo como los humanos pertenecemos a la vida como los humanos nos arraigamos a la reciprocidad al beneficio mutuo mediante la asociación mediante la vinculación que aunque no en estricto sentido elegimos a mamá mamá digamos que nos invitó al mundo pero que esta sinergia que esta conjunción de diferencias pueda traer una propiedad emergente desde donde sintamos la riqueza en uno y en el otro en uno y en los demás humanos que no nos encontremos en este modelo industrial este modelo antiguo de que el amor se divide no se multiplica que la riqueza se divide y el que primero tome toma más sino que también se puede multiplicar y entonces comenzamos a cambiar los modelos relacionales donde pudiéramos resumirlo con la frase todos pertenecemos a la vida la vida pertenece a todos cuando compartimos la vida es cuando en realidad crecemos y nos enriquecemos interiormente así que bueno vamos a ir cerrando esta entrega entrega nos vemos próximamente que estén muy bien hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.